¿Qué tal querida audiencia de G-Pop? Sean bienvenidos, yo soy Jordan, más conocido como Otito Mola por supuesto Vamos a hablar un poquito de Blackpink y el por qué no está ganando ningún premio hasta el día de hoy Hasta más o menos el 11 de abril, o sea su Envy fue lanzado el 5 y ya han pasado unos cuantos días que no ha ganado ningún premio Cosa que realmente me parece un poco extraño, ya mañana se va a cumplir una semana que hasta ahora no ha ganado nada Y esperemos que lleguen a ganar algo pronto, ¿Por qué? Me ha contactado con unos fanáticos acá en mi Instagram Voy a quitar esto, voy a ir para casita, luego para acá y bueno, es Oriana Hara Esta persona es un seguidor del canal también, un seguidor del K-Pop por supuesto y se le nota que también conoce bastante Entonces, esta persona me ha pasado bastante información, vamos a ir para allá mientras va cargando esto Y sinceramente, vamos a ver, vamos a ver, no sé si estamos más allá, acá, mira, por ejemplo, esto fue el martes, ¿no? Por ejemplo, aquí es el Idol Champ Chart Está, por ejemplo, en primer lugar está Strike Kiss, luego sigue BTS, o no, no, tercero BTS y segundo está Momoland Se podría decir, y estos son aplicaciones de allá de Corea del Sur, es una aplicación para ayudar en los shows a tu artista favorito, por ejemplo Pero acá está cuarto EXO, NEWS, BLACKPINK en sexto lugar y bueno, en este caso Strike Kiss ganó, se podría decir, ¿no? En una de las ocasiones, y sí, hemos visto que Strike Kiss ganó en un Champion o Music Corps, no recuerdo exactamente Y aquí tenemos también, bueno, acá me estaba pasando bastante información, acá también como que te dan este, 20 puntos, una cosa así Esto, esta aplicación se basa en puntos, y estos puntos ayudan de una u otra forma a que tu Idol tenga un premio en las, en estas, en estos programas de K-Pop Que se realizan, ¿no? Un show en vivo Acá está Momoland en octavo lugar, luego, bueno, acá está pues exactamente, en octavo lugar Luego seguía BTS en tercer lugar, segundo lugar NEWS y luego venía Strike Kiss O sea, ya ganó dos veces Strike Kiss en este caso Al menos en lo que son los votos de algunos fanáticos, ¿no? Acá nuevamente, BTS sin tener absolutamente ningún MV está ganando ¿Por qué? Por la gran promoción y campaña que se está dando a, incluso a BTS Y sobre todo porque las ARMY están apoyando día a día Cosa que eso es un gran logro para las chicas, por supuesto Para las chicas y chicos, porque sé que también hay muchachos que escuchan BTS Pero de una u otra forma también estamos olvidando a Blackpink, está en sexto lugar Y Momoland desapareció, ¿de acuerdo? Ah no, Momoland está aquí, en tercer lugar Entonces, como que es un poco extraño Bueno, esto ya me está escribiendo de hoy, de verdad Y bueno, otra vez, nuevamente, ¿no? Aquí vemos a Blackpink en tercer lugar Luego viene Strike Kiss y luego viene BTS Esto es lo que sucedió justamente hoy, hace unos segundos, nada más Y ahora Strike Kiss se ha convertido en un nuevo campeón Se podría decir Esto fue el día 3, ¿de acuerdo? El día 3 de abril, me parece Sí, el día 3 de abril Y bueno, acá también Otra fecha, el 11 O sea, ha ganado otra vez Strike Kiss aquí Y bueno, entre más premios Se ha llevado el campeón Y ahora, lo más probable Que esperemos que Blackpink Por ayuda de ustedes Gane algo, ¿de acuerdo? Ahora Blackpink está en tercer lugar Se están sumando los votos para mañana Justo ahora Hasta mañana antes de... Ya, ok Ok Esperemos que gane pronto Pero sinceramente Vamos a pasar a una noticia Que en este caso sería Blackpink realizó Kill This Love en vivo Y eso obviamente Lo han visto muchos, muchos fanáticos Incluso me pasaron la transmisión ¿De acuerdo? Aquí, ¿ves? En Galaxy Galaxy Ace Algo así se llamaba Sí, Galaxy A Con Blackpink Cosas que realmente Llamaron mucho la atención Y acá está el mismo El mismo evento Por supuesto De las chicas Pero bueno, chicos Amigas Dejemos esto de lado ¿De acuerdo? Según acá Orellana también nos está comentando Y ya Momolan Una vez ganó Por 11 puntos Ok Ok, 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 ok Aquí tenemos Vamos a nuevamente A ver este detalle Acá Mira, Idolchamp Es la aplicación Donde tú puedes votar ¿De acuerdo? Tú puedes votar Ir a votar allá Para chicas De Ya sea de Momolan De Blackpink De BTS De Strike Kiss ¿De acuerdo? Este es el Actualmente Momolan Está en cuarto lugar Y está Muy, muy cerca Para vencerse Podría decir A Blackpink Y de verdad Chicos, chicas Necesitamos que Blackpink Al menos Ya Momolan Ha ganado ¿De acuerdo? Ya Momolan Ha ganado Dos, tres veces Me parece Y ya le tocaría A Blackpink En lo personal Me gustaría que gane Blackpink Pero no lo sé Porque BTS Va a salir mañana ¿De acuerdo? BTS va a salir mañana Obviamente BTS No va a ganar Ningún premio Porque todavía No están en esa fase De ganar premios ¿De acuerdo? Aún así Va a ser muy difícil Porque BTS Está Miren cuántos puntos tiene Y el día de mañana No lo sé O sea Cada vez se va a ver Un poco más difícil De que Blackpink gane Porque el rival BTS Es muy difícil Vencerlo Sabemos que tiene Un gran fandom Que tiene una gran popularidad Y que los chicos Obviamente son talentosísimos Pero Blackpink Tiene los mismos Pero lamentablemente Corea del Sur No las va a apoyar Así a su 100% ¿Por qué? Porque lamentablemente Los temas Que están surgiendo Con Sungri De que estábamos Un poco enlazados Con YG De que lamentablemente Blackpink Como que se daba cuenta De una actitud doble Que tenía Sungri Y cosas así Y no son cosas Que estoy inventando Por favor Son cosas Que yo mismo Las he dicho Los han dicho Otras páginas Y también Las han dicho Las chicas Son las propias chicas Que han mencionado eso Y es muy extraño De verdad Pero bueno Es lo que nos ha dicho Orellana No sé si nos ha mencionado Un detalle más Espérate Espérate Ah De verdad Agradezco a todas las personitas Que están aquí De verdad Todos Todos los que están aquí Muchísimas gracias A todos los que me mandan Información De acuerdo Me mandan aquí también Muchas personitas De verdad Ahí está Army Fabián Josué Vivian Damaris O sea Un montón de personas Mira Oscar O sea Son muchachos y muchachas De acuerdo Ok Gracias Obviamente Los créditos En este En este caso Es para Orellana Jara Vamos a colocar aquí Su 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 nick De De Instagram Porque tal vez Ustedes también Tienen información Y también Le quieren dar A A A A A A Orellana Jara Ok Muy bien Me puse un poco Nervioso Ok Chicos Chicas Esta ha sido una información Tal vez Algo corta Pero es muy importante Por favor Apoyen a Blackpink Ya a Momolan Ya le hemos apoyado Le hemos dado bastantes puntos Bueno Siempre hemos apoyado A todos los grupos Aquí De verdad Al menos yo intento Eso en mi canal Y esperemos que Esto ocurra más seguido En lo que se refiere a grupos De K-Pop y en lo que se refiere en la comunidad Misma, que los propios fanáticos No sean tanto Encerrándose con un solo grupo, sino También sería bonito que apoyes a más grupos ¿De acuerdo? Y evitando peleas tontas ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias Por haberme acompañado, espero que esto ayude Por favor, comparte este video Porque de verdad, necesitan las chicas Ganar un premio Si no, puede Que Corea se vea un poco Afectado también, de que no está apoyando Este grupo, que realmente Se merece ser apoyado, de verdad Un fuerte abrazo y nos vemos, querida audiencia ¿Qué tal? Querida audiencia del K-Pop Soy Otito Mola Y hoy vamos a conocer más De la aplicación SMIN Una comunidad de K-Pop que no puede faltar en tu móvil Acompáñame Primero que nada, buscamos SMIN En Play Store o iStore Y luego lo instalamos Una vez iniciamos sesión, ya sea con Facebook, Twitter o Google Estaremos en la interfaz Y veremos al artista de la semana Los quiz para ganarte un artículo original de K-Pop Y también el MIMO para comprar un artículo coreano de tu artista favorito Y no olvides seguirme en SMIN porque haré sorteos cada semana de tu artículo favorito de K-Pop Además, si te vuelves uno de mis fans Verás los estrenos de mis teorías Y videos relacionados al lado oscuro del K-Pop Únete a esta linda comunidad de K-Pop Gracias por ver Like, comenta, comparte y suscríbete Te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo Nos vemos